Te amo, te amo Sintiendo tus celos Te amo, te amo Mi marito se que muera agitando Las alas se cuela una de sus manos No hay nada más triste Que el silencio y el dolor Nada más amado Que saber que te perdí Hoy busco en la noche El sonido de tu voz Y donde te escondes Para llenarte de mí Ándame de mí Y llenarte de mí Quiero en tus manos Abierta en tus pies mi camino Y que te sientas a ver solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Y que te sientas a ver solamente conmigo 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 Por nada, y no te atrevas a decirlo, lo siento mucho, no traigo más para ti, si me tuviste, y me dejaste ahí. Y si te ve, ya no sé, en tu nombre ya me crees en mi piel, si no ve, no recuerdo cómo fue. Y si te ve, ya no sé, en un momento de la fruta, y esto es, y después, la oscura y que estoy a prueba de ti. Y si, parece que si me dijiste adiós, no entiendo nada, si ayer nos volví a locos de emoción. Y si ayer gozamos juntos del amor, y es que ya empiezo a estar ahí, para continuar, de las cosas y con este ángel dudar, no dudes más. Por horas, por su vida, no hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, que hay que triunfar, o entregar hasta el final, a mi manera.